Yo quisiera que de mí también se adueñe El duende que se ha adueñado de mi padre Para ir mezclándome entre el agua y esta tierra Y he hecho barro y salpicando todo el valle Yo quisiera que de mí también se adueñe El duende musiquero de este valle Que traiga robos, piquines y chañares He hecho jilguero y cantando por las tardes Donaditas y cuequitas Donaditas, cuequitas y zambitas De mi base Yo quisiera que a mí también me pase Lo que le pasa a él cuando deja su base Los ojos que le nublan la mirada Y sin aire su corazón de toro que casi ni le late Yo quisiera que a mí también me pase Lo que le pasa a él cuando vuelve de su valle Mis recuerdos le hablarán de amigos y lugares De aquella tardecita en que conocí a mi madre Y cantaba Y cantaba Rosita de mis rosales Y cantaba Rosita de mis rosales Donaditas, donaditas y cuequitas Donaditas, cuequitas y zambitas Donaditas de mi valle Yo no sé lo que me pasa Me estoy mareando compadre O tal vez es el duende Que entra al galope en mi sangre